Este segmento es presentado por Mambo Drink, el mejor concepto de entretenimiento en Nueva Inglaterra 105 Water Street, Worcester, Massachusetts ¿Qué tal amigos de Virus Deportivo? En esta oportunidad nos acompaña la máxima representación del poder entre los receptores de grandes ligas Él es el dominicano Gary Sánchez Tienes muy poco tiempo Grande Liga, apenas cumpliste un año jugando la Gran Carpa hace unos días Y sigues estableciendo marcas Bueno, imagínate, yo solamente trato de hacer mi trabajo, de salir al terreno Y hacer lo que tengo que hacer, ayudar al equipo lo más que yo pueda Y las cosas están llegando solas Tú perdiste el primer mes de temporada Si tú hubieses jugado ese primer mes de temporada Quizá hubiesen dos hombres de los Yankees también en la discusión por el más valioso Bueno, uno nunca sabe, Dios es el que sabe, tú me entiendes Cuando una vez había jugado ese mes y no hubiera hecho nada tampoco, tú me entiendes Lo mejor que pasó fue eso, que pasó así Y nada, seguí enfocado en terminar fuerte en estos juegos y ayudar al equipo lo más que yo pueda Hernández Peña, Rancar La mejor opción para alquilar un vehículo en República Dominicana Entregamos en todos los aeropuertos del país Llámanos al 809-718-2044 Síguenos en Facebook Yo no veo eso en tu juego, pero tengo que preguntártelo Tú no sientes a veces como algo de nerviosismo Una ciudad tan grande, un jugador joven Con tanta responsabilidad y ahora con la presión de jugar como una superestrella Bueno, no, nunca hay presión Solamente salgo al terreno a divertirme Eso es, nunca me pongo presión Trato de hacer lo que yo sé hacer Y eso me ha dado resultado